Si lo crees, lo creas, mi alma no desespera Espera la pelea del recuerdo y la apnea Entre lo nuevo y la nueva, una contraseña se crea Dejando en vela la decisión de la escuela De dar cátedra y que sea, lo que tenga que ser y sea Si lo crees, lo creas, mi alma no desespera Espera la pelea del recuerdo y la apnea Entre lo nuevo y la nueva, una contraseña se crea Dejando en vela la decisión de la escuela De dar cátedra y que sea, lo que sea, lo que tenga que ser se crea Si lo crees, lo creas, mi alma no desespera Espera la pelea del recuerdo y la apnea Entre lo nuevo y la nueva, una contraseña se crea Dejando en vela la decisión de la escuela De dar cátedra y que sea, lo que tenga que ser O sea, o sea, que sea lo que tenga que ser O sea, que tenga lo que tenga que ser Que crea, que crea, que crea Apoyo la pluma en la densa bruma Observo a oscuras el brillar de esta luna Con Marte quieto, el octavo nieto Buscando el paisaje, sin el equipaje, ni estudio montaje Este disco solo traje, a punta de pistola Le digo a mis horas, que anoten todas Porque por ahora, una sola No gasto mis hojas, ni queda señora Mi dulce aroma, de por ahora Toda la zona, postando en broma Que alguna me toma Fuck shit Fuck shit Ah, ah Ah, ah, ah G Apoyo en la pluma, en la densa bruma Observo a oscuras el brillar de esta luna Con Marte quieto, el octavo nieto Buscando paisaje, sin el equipaje, ni estudio montaje Este disco solo traje, a punta de pistola Le digo a mis horas, que anoten todas Porque por ahora, una sola No gasto mis hojas, ni queda señora Mi dulce aroma, de por ahora Toda la zona, postando en broma Que alguna me toma Fuck shit Ah G Ah Ah, ah G G G Apoyo en la pluma, en la densa bruma Fuck shit, fuck shit Motherfucker, utopía En un blog de notas mi mente explota Saco caramelos solo con la boca Ella está loca desde la nota Que se le nota que quiere estar en casa Y sacarse la ropa Le queda poca agua en esta gota Pero como gata se gana la copa Por eso me copa y la respaldo Conmigo gano el pellegrino Y si estoy en el establo Vivo modo ángel o modo diablo Depende que quiera o como le hablo Como Bagrieto, si sabe quien Puedo ser la serpiente o llevarla al Edén Puedo ser su Cristo, su Buda o su Buda Puedo envolverla con la misma dulzura Puedo estar en su cartera con los documentos o en el celador Puedo enfermarla o ser su doctor Puedo maldecirla o ser su bendición En un blog de notas mi mente explota Saco caramelos solo con la boca Ella está loca desde la nota Que se le nota que quiere estar en casa Y sacarse la ropa Le queda poca agua en esta gota Pero como gata se gana la copa Por eso me copa y la respaldo Conmigo gano el pellegrino Y si estoy en el establo Vivo modo ángel o modo diablo Depende que quiera o como le hablo Como Bagrieto, si sabe quien Puedo ser la serpiente o llevarla al Edén Soy su Cristo, su Buda o su Buda Puedo envolverla con la misma dulzura Estar en su cartera con los documentos o en el celador Puedo enfermarla o ser su doctor Puedo maldecirla o ser su bendición Uh, yeah Utopía, motherfucker Big C, audiovisual No usa tu perro, nada más Wow, wow A nigga never been as broke as me I like that When I was young I had to pay a lease Besides that The pinstripes and the grave The one I wore on Mondays and Wednesdays While niggas flirt I'm sewing tigers on my shirt And alligators You wanna see the inside I'll see you later Here come the drama Oh, that's that nigga with the fake Bow While you punch me in my face Stay in your place Play your position Here come my intuition Go in this nigga pocket Rob him while his friends watch it And hoes clock it Here comes respect His crew's your crew Or they might be next Look at they man Big men, they never try So we roll with them Stole with them I mean loyalty Niggas bought me milks at lunch The milks with chocolate The cookies, butter crunch 88 Ozcosh and blue and white ducks Asks blind Sky is the limit And you know that you keep on Just keep on pressing on Sky is the limit And you know that you can have what you want Be what you want Sky is the limit And you know that you keep on Just keep on pressing on Sky is the limit And you know that you can have what you want Be what you want Have what you want Be what you want I was ashamed My crew was lame I had enough heart for most of them Long as I got stuff for most of them soft Even when I was wrong, I got my point across They depicted me the boss Of course, my orange box cutter make the world go round Plus I'm fucking, bitches ain't my homegirls now Start stacking, dabbled in crap, gun packing Nicknamed Medina, made the scene as Tote Maninas From gym class to in glass, pass off a global The only nigga with a mobile, can't you see like total? Getting larger and wasting taste Ain't no telling where this felon is heading, just in case Keep a shell at the tip of your melon, clear the space Your brain was a terrible thing to waste The sky is the limit and you know that you keep on Just keep on pressing on The sky is the limit and you know that you keep on Ah, yeah, ah Sentado en la cama, leyendo el tiempo Gasto la vida en el cuaderno Otro cuento de invierno adentro Y todo lo que vale la pena lleva varios intentos Y así pasa el tiempo y me lo demuestro Con la cara pálida y sin argumentos Pensando que va a volver y sacarme los lamentos Si sigo lo hago al ciento por ciento Dándole al clavo que está más recto No espero nada para soñar con mi depto Lo veo, lo imagino como que es cierto Y sin sacarme los cuencos Soy carne para todos esos cuerpos Soy el alma que ilumina todos esos cuerpos Pero metodología inquieta en el mismo dialecto Científicamente en mi mente crea el parlamento Sentado en la cama, leyendo el tiempo Gasto vida en el cuaderno Otro cuento de invierno adentro Y todo lo que vale la pena lleva varios intentos Y así pasa el tiempo y me lo demuestro Con la cara pálida y sin argumentos Pensando que va a volver y sacarme los lamentos Si sigo lo hago al ciento por ciento Dándole al clavo que está más recto No espero nada para soñar con mi depto Lo veo, lo imagino como que es cierto Y sin sacarme los cuencos Soy carne para todos esos cuerpos Son el alma que ilumina todos esos cuerpos Meto metodología inquieta en el mismo dialecto Científicamente en mi mente crea el parlamento Escribo en sancrito, lo juro estoy bendito Mi mierda un clásico purificando tu equipo Tengo buen gusto, no suena nada típico No intentes engañar a alguien con un oído exquisito Lo pongo explícito con un parental a divisori Tengo a priori una lista de San Preci no en Sony Con jet está polar, está polarizo el globo Con distintos tonos abajo me queda en mono Tengo dos plug estéreo pa' sacarlo fragmentado Un cinta de negro deja puro y claro Busco todo análogo como un enfermo Digitalizo la señal de mi cuaderno Estoy extravay exportando lo que voy diciendo Un culto limpio para solo entendidos No queda nido, se ha nido el chico Los chicos sin nicho Pero Nietzsche queda Nietzsche en estos sonidos Escribo en sancrito, lo juro estoy bendito Mi mierda un clásico purificando tu equipo Tengo buen gusto, no suena nada típico No intentes engañar a alguien con un oído exquisito Lo pongo explícito con un parental a divisori Tengo a priori una lista de San Preci no en Sony Con jet está polar, está polarizo el globo Con dos tonos para abajo me queda en mono Tengo dos plug estéreo pa' sacarlo fragmentado Un cinta nuevo que lo deja claro Busco todo análogo como un enfermo Digitalizo la señal de mi cuaderno Que, que, digitalizo la señal de mi cuaderno Que, que, esta polarizo todo Que, ah negue 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 Que, ah negue